constantemente me preguntan en los miles de comentarios que hacen a mis vídeos porque dure tanto tiempo en reconocer que alejandro bullón y juan bretol eran dos sucios tarde tanto tiempo en reconocerlo o más bien en denunciarlo porque constantemente recibía amenazas de estos dos individuos y de los sucios defensores que lo siguen diciéndome nunca hable en contra del pueblo de dios porque dios es fuego consumidor me decían si lo haces es para el infierno que va constantemente me amenazaban en que si lo hacía iba a perder la vida eterna constantemente me decían que ellos eran la verdad la verdad del mundo que los demás tenían que reconocerlo a ellos como los poseedores de la verdad por tanto yo nunca podía hablar en contra de los elegidos de dios para llevar la verdad al mundo eran amenazas constantes que me hacían en los 50 años casi que duré para denunciarlo es que esa organización financiera y alejandro bullón y juan bretol tesorero mundial de esa maldita organización financiera y necrupulosa es capaz de todo para que no se sepa que ellos es todos sucios han vivido todo el tiempo del sucio negocio de la religión por eso no lo había denunciado antes pero alejandro bullón y juan bretol son dos sucios